Necesito de ti, de tu presencia, estar contigo y no pensar en nada, sentirme entre tus brazos cobijada, es lo único que anhela mi existencia, el olvido, la flor quedó acostada, se marchita por falta de tu esencia, que no hay mayor dolor que el de la ausencia, pues más iré la ausencia que la espada, ven pronto amor y bañame en rocío, florezcan en mi piel las amapolas, y prolongue tu cuerpo, el cuerpo mío, que nuestras aguas van a un mismo río, alcancemos la cresta de las olas, que la luz salude, los sombreros. Gracias por ver el video.